En el día de hoy vamos a ver la película Príncipes Salvajes Y la sinapsina dice Un grupo de niños mimados, o mejor dicho, wisecans Van a ser actos delictivos Que se darán cuenta que tal cual el caos que están causando No son para ellos, sino para la gente que lo está rodeando Ok, esta película está dirigida por Humberto A... Ginojosa Creo que así se pronuncia su apellido Él dirigió la película Camino a Marte Un papá pirata I hate love Paraíso perdido No abres la puerta Y entre otras películas Y también dirigió la miniserie que lo mató de Paco Starly Sí, esa serie en donde los maquillajes y los prostéticos se vivían fatal Ok, esta película tal cual no sabía que existía Hasta hace dos días que me metía a Netflix Y me salió como que Oh, esta película la tenías en tu lista La puedes ver ahora Y me quedé como que qué verga El señor la tenía en mi lista Y pues sí, la tenía en mi lista de Netflix Así que tal cual dije Mira, ¿saben qué? Ya va a comenzar el mes patrio Voy a intentar hablar de varias películas mexicanas No voy a decir como que voy a hablar Sobre todas las películas durante todo el mes Porque ya estoy preparando para la especialidad de Halloween Así que voy a aprovechar de hablar Esta Otra que es una Con producción entre Estados Unidos y México Y al mismo tiempo le dedicaría a todo esto Porque se va a estrenar en donde yo vivo ¿Sí? Esa película va a llegar a Estados Unidos Así que vamos a hablar rápidamente de Príncipes Salvajes Y es que para mí El problema que yo tengo con la película Es que tiene un arranque sumamente cabrón Honestamente para hacer una película mexicana Y para hacer una película de ese estilo Me terminó sorprendiendo No tanto por el inicio en sí Sino por el kill Y el por qué está sucediendo este tipo de cosas Porque yo como había dicho Yo no sabía nada de la película Pero mi problema con ella Es que después de un inicio bastante bueno Honestamente uno de los inicios más impactantes Que he visto en un largo tiempo Dentro del cine mexicano Se podría decir que la película Sky Honestamente Cae después de ahí Y no termina levantando Pero antes de irnos con lo malo Vamos a ir rápidamente con los aspectos positivos Y uno de ellos sería el inicio de la película Los primeros 15 minutos que tiene la película Ya que digamos que la película inicia Como el clásico de No mames O sea Este pendejo de Javier Es bien castroso Es bien arretable Es bien niño de papi La mamada Y pues obviamente tú dices Como que Ah, ah Espero que aprenda O espero que le suceda Algo malo Para mínimo que lo castiguen O que lo castiguen mínimamente Y luego de repente Hay un seco en su casa Que es como No mames O sea Qué verga está sucediendo aquí Porque honestamente Yo no me esperé Que iba a haber un secuestro en la película O sea Yo sé, la película se llama Príncipe salvaje Pero yo pensé que iba a ser Como que más adelante Pues De que a lo mejor Después de todo lo que le sucedió O sea De lo del secuestro y demás Pues se lo como que Se quedó impactado Y dice Sabes que yo también voy a hacer secuestros Voy a hacer este tipo de cosas malas Actos delictivos Y la mamada Pero no Tal cual en el momento Cuando nos revelan Voy a revelar algunos spoilers Porque honestamente La película no vale la pena Luego nos revela Que su mejor amigo Gerardo Yo creo que es su mejor amigo Es el que técnicamente Planeó el plan Para poder secuestrar La casa de Javier Y pues obviamente Javier sabe lo que está sucediendo Porque también es parte de ello Solo para divertirse Honestamente Ver ese giro Me terminó choqueando O sea Yo dije como que ¿Tiene tu puta zona de juicio? Haría un propio secuestro O sea Honestamente Ya hablando en serio O sea Solo personas enfermas Solo personas que quieren ver la maldad Solo wisecas Que solo se quieren divertir Por hacer desmadre Podrían hacer eso Y honestamente Ver ese inicio No se me hizo tan malo Como yo había pensado Ese inicio Con todo ese suspenso La atmósfera La cámara Y también las situaciones Se me hicieron pues Bastante competentes Se me hicieron bastante buenas Dentro de la calidad Del cine mexicano Y hablando de la cámara La cinematografía Se me hizo bastante buena Se me hizo bastante linda Hay muchos momentos En donde la cámara Ha sido los personajes Hay tomos muy amplias Hay momentos que tal cual Sucede De que tanto Javier y Gerardo Van a una casa Para poder Hasta cierto punto Ganar dinero Y hay como una mini persecución Que se me hace Que está bien chida Por parte de la película Hay momentos En donde yo decía Como que la paleta De colores me gusta Si no me gusta Hasta cierto punto El filtro Hasta cierto punto Pan grisoso Que le meten a la película Pero no me terminó Chocando como en otras películas Pero aún así Entre todo La cinematografía Está bien lograda Y voy a decir lo siguiente Y honestamente No se me hicieron tan mal A las actuaciones De los muchachos Hay momentos En donde Javier Digamos que No actúa tan bien En algunos momentos Y más cuando son momentos Dramáticos Así tristes Siento que el muchacho Como que se le complicó Por momentos Pero aún así Dentro de todos Los muchachos No hacen mal O sea Fernando Cattori Como Girardo Juan Pablo Fuentes Como Javier Renata Maturola Como Renata Ana Willis Como Pilar Bueno Ella no es tan joven Pero mínimo sale poco Y no se me hizo Que está mal Y entre otros actores Honestamente No lo hacen tan mal Y luego también Poncho Herrera Por momentos Como Rodrigo Majares Que es este tipo Que está investigando Que hizo el secuestro De la familia Y que no sé qué Entonces Tanto junto a su compañero Que ya se me olvidó Cómo se llama el actor Porque honestamente Él hace un buen trabajo Y también Jimena La madridota De las jóvenes Llamada Como Mariana Que también la vimos En Bardo Hacen actaciones Bastante competentes A lo que yo me estaba esperando Pero ya quitando ese aspecto La razón por la que No me terminó gustando De la película Es que tiene varios problemas Y honestamente Son problemas Que yo lo puedo dejar Pues de lado Que puede decir Como que Ah No me afecta mucho Y demás Porque tal cual Son películas Pues yo iba a decir Como que Ah A lo mejor me votaron Y todo ello Pero me di cuenta Que el director Ya lleva años Haciendo películas Y para mí Hay varios problemas Que yo tengo Con su dirección Y también Con su propuesta De la historia Uno de ellos Sería el ritmo Honestamente La película dura Como una hora Y media Creo Sin contar los créditos Y honestamente Se me hizo muy aburrida Se me hizo muy lenta Porque para mí El mayor problema Que tiene la película Es que solo sirve Para choquear Y no para desarrollar Los personajes Y la historia A lo que me quiero referir Es que lo que yo había mencionado O los jóvenes De la película Bueno Exceptuando tal vez dos O sea Sería más las mujeres Que pues obviamente Una anda con Gerardo Y la otra pues anda con Javier No son personas malas No son mujeres malas No son adolescentes malas Ellas tal cual No hacen actos delictivos Ellas intentan ser Todo lo posible De ser buenas Con el posicionamiento Que tienen Y demás Pero aún así entre todo La razón por la que No me terminó De gustar la historia De la película Es que todo funciona Solo para choquear Y tal cual No hay un motivo Narrativo hasta cierto punto O sea Si Vemos el personaje De Poncho Herrera Y obviamente El que lo acompaña Que es el mismo De Erróico Si no mal me equivoco Que están haciendo Todo lo posible De investigar Quien fue el secuestrador Quien fue el que Cañó todo esto El que entró a la casa Y que no sé qué Que no sé tanto Pero esos subtramas No llegan muchas veces A nada Hay momentos En donde la película Intenta como que Evadir llegar ese momento Para ver más desastre O para ver Estos momentos románticos Entre los personajes Pero aún así Cada momento Que sale el personaje De Poncho Herrera Junto a Chachincles Y se le puede decir De esa manera No me terminó De aportar demasiado Porque o sea Iban tan directos Y había momentos En donde yo decía O sea Te están dando Una información Sumamente vital De que tal cual Los muchachos En el club campestre Solo están haciendo Desmadre Para hacer desmadre Yo siento Que se me hubieran Dado una información Así Yo hubiera ido Con cada uno De los jóvenes De la película Pero como que La película dice No es que el chofer Se salió en el mismo día Y que es como Ok Tiene sentido Pero al mismo tiempo Es como Wey ¿Cómo te van a despedir Y luego de repente Vas a entrar a la casa? Al menos para mí No tendría mucho sentido Yo me hubiera esperado Como unas semanas O meses Para que el niño No fuera como que Muy culpable Y muy obvio Pero ya quitando ello Cada momento Que salieron sus personajes No me terminaba Transmitiendo nada Yo sé que tal cual No son malos personajes O sea Tal cual no son malos malos Pero me hubiera gustado Verlos más En la trama Pues o sea Verlos más Ahí dentro Y no solo como que Apareciendo cada cierto tiempo Para que al final Como que uno lo comprenda Pero al mismo tiempo Es como que no Y luego también Como había mencionado Hay rollos románticos En la película Rollos amorosos Y en mi opinión Varios de ellos No me terminaron Aportando tanto Como la relación Que tiene Javier Con su morra Honestamente Sí La morra es Alguien wario Es alguien como que Wow Y que no sé qué Que quieren esperar a los jóvenes En redes sociales Y demás Pero cada momento Que salen ellos dos En pantalla Haciendo pues Cosas deliciosas O solo hablando Y demás No había una química Entre ellos Nunca les terminé Comprando la dinámica De ser una pareja Honestamente Yo me terminé Como que no mames Y luego lo de Gerardo Y la hermana de Javier A ver Esa es la que más Se desarrolla Hasta cierto punto Pero pues tampoco me gustó O sea Honestamente Se me hizo bien X Se me hizo bien Sencillo Que obviamente Tampoco les compré La química Y dame que entre ellos Y luego La amante de Gerardo Tampoco me gustó Porque solo sale Cada momento Que sale con el dinero Se me hizo muy básico Se me hizo muy X Y demás Pero también Otro de los problemas Que yo tengo Con la película Como había mencionado Es lo de choquear Cuando inicia la película Obviamente es de choquear Porque no te esperas Que el propio Javier Hiciera su propio secuestro Pues o sea Eso ya es una mamá Y pues obviamente Te choquea Y obviamente Te quedas en shock Te quedas como Que no mames Que estoy viendo Pero cuando dentro de todo Están desarrollando Ya después de ello Hay escenas En donde por ejemplo Llegan a este lugar En donde están Pues jugando Para ganar dinero Y todo ello Para hacer apuestas Y luego llega un momento Que uno de los cabrones Le quiere cortar un dedo a Gerardo Luego comienza a disparar Luego se escapan Y todo ello No termina aportando Nada narrativamente Y solo funciona Para choquear En el momento Cuando se vuelca el carro Y obviamente No te chocas para nada O estos momentos En donde por ejemplo Javier ve como A su mejor amigo Pues le está teniendo Delicioso Con una morra Y se chita el cabrón Y se comienza a toquetear Y todo ello No sé O sea Solo funciona Para choquear Es como Sardvon Pero miren Sardvon Tenía más sentido Que en esta madre Y es que tal cual Otro de los problemas Que yo tengo con la película Es la propuesta Porque yo entiendo Lo que se quiere referir A la película Entiendo como que Este poder de estos Guay chicas Es que tal cual Usan la delincuencia Y todo ello Para divertirse Y tal cual Para ellos No hay como que Consecuencias Es algo que sucede En la vida real Y eso al final Te lo deja pues Muy en claro Que al mismo tiempo La película No lo desarrolla No intenta como que Meterlas a cierto Punto de consecuencia A los personajes Internamente No me estoy diciendo Externamente Hay muchos momentos De secuestro Hay muchos momentos Que los personajes Están choqueando Están revelando cosas Información y demás Y tú te quedas como que Pues no mames O sea No se siente bien desarrollado Solo se siente como que El director dijo Ah es el momento Exacto de hacerlo Y personalmente Pues me cago Honestamente No siento que la película Lo desarrolla bien Y termina sintiéndose Como que Esa típica película Que está escrita Desde el privilegio De una persona Pues blanca Una persona con dinero No quiero decir exactamente Blanca Pero ustedes ya me quieren Referir a Waysicens Y tal cual la película No la aprovecho De una gran manera En conclusión Príncipe salvaje Es una película Que termina sintiéndose Como que desde el privilegio De una persona Desde el privilegio De Waysicens Es una persona rica Porque tal cual Está mal aterrizada El concepto puede estar chido Pero ya está sobre explotado Solo funciona para esto Solo funciona para esto Es muy aburrida Es muy lenta Y yo pienso Esta película De dar un 4 de 10 Porque honestamente No se me hizo No, no, no 3.5 de 10 No se me hizo tan terrible Pero una vez Si la película No vale la pena Nos vemos Hasta la próxima Chao